¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla y esta vez nuevamente con una teoría acerca de Power Rangers Beast Morpher y la vuelta de Trini. ¿O quién? ¿Quién está dentro de ese traje? ¿Se revelará o no? Bueno, sinceramente quiero hacer esta teoría, obviamente bajo la línea de mi pensamiento personal, debido a que en las últimas horas ha habido revuelo en bastantes grupos de Power Rangers, grupos de Facebook, Whatsapp, etc. Hablando acerca de quién estará dentro de este traje, qué explicación dará Hasbro en este capítulo de Power Rangers Beast Morpher. Así que quedate en este video y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque vamos a estar debatiendo, hablando un poquito acerca de, digamos, qué es lo que vamos a ver. Antes que nada quiero avisarles a todos que si no se enteraron en estos días, estoy empezando a hacer todos los días videos en vivo, en directo, más o menos a las 15 horas argentina. Así que súmense y cada uno de los videos de los directos queda guardado en Nick News. Así que si no lo llegaron a ver en el momento y tienen ganas de verlo y quedarse viendo contenido de Nick News mucho más largo que los videos, pueden verlo obviamente en la lista de videos. Así que bueno, dicho este anuncio, me queda decirles que este viernes 6 de marzo no se pierdan el trailer de mi película de Otro Planeta, que lo voy a estrenar aquí en Nick News a las 18 horas como cada día que subo videos. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, hablemos un poco acerca de esta teoría. Bueno, ustedes me dirán, pero ¿cómo Nick vuelve Trini a Power Rangers si Tui Trang murió? La actriz lamentablemente falleció. Bueno, sí, y ahí está el punto. Quien falleció es la actriz que interpretaba al personaje. El personaje, hasta ahora que sepamos en la historia, no falleció. Y eso hay que entenderlo a veces porque en muchas historias, películas, series, pasa que a veces el papel pasa a interpretarlo otra persona debido a un fallecimiento o alguna cosa de fuerza mayor que hace que las cosas cambien. Y en este sentido, imagínense que si ella se llegara a destransformar en algún momento y tienen que poner a otra actriz interpretando su papel, tranquilamente se podría hacer. No solo porque es obvio que podés encontrar gente parecida, sino que también tengamos en cuenta que Tui Trang cuando murió, murió siendo joven. Y en el caso de que aparezca, tiene que tener una edad correlativa a la edad de Jason, por ejemplo, o de cualquiera de los otros Rangers legendarios que obviamente ya están bastante viejitos. Pero, nada, entonces, ¿darán una explicación o no darán una explicación? Porque también por lo visto, chicos, el otro día estuvimos tanteando esas posibilidades. ¿Serán tres capítulos? Y si son tres capítulos es una locura y seguro van a tener que dar una explicación. No creo que sea simplemente, uh, aparecieron al final, lucharon y listo. Ahora, si va a ser un capítulo de 20 minutos, dudo, dudo completamente que den una explicación porque se va a basar más en Jason y los otros Rangers que estén ahí. Y después, este, no creo que den alguna explicación o que haya algo en el arco argumental que modifique todo esto. Pero, también en otro caso es como que, ah, bueno, de repente dicen, no, es Aisha. Pero tampoco vimos ninguna imagen de Karen Ashley participando en esto. Así que sería también un poquito raro. También nos podríamos poner en duda, bueno, ¿quién está? ¿Kimberly o Kat? Adentro del traje de la Pink Ranger. O sea, es un poco difícil de debatir esta situación porque nos ponemos a pensar y decimos, todo depende también de la duración. O sea, si tenemos una duración muy larga seguramente se explique de qué personaje se trata. O porque también mucha gente está diciendo, bueno, pero por ahí la doblará, este, eligen a la actriz de voz que doblaba Trini en audio latino. Chicos, yo eso dudo mucho. O sea, van a agarrar a quien esté. No creo que llamen a la persona que justo hizo la voz de Trini y conseguirla y que vaya a grabar específicamente. Y más que nada también porque si solamente vamos a tener a una Trini versión transformada, dudo que hable habiendo tantos Rangers. O sea, directamente es como que no le hacen hablar y listo. O meten algún que otro sonido de ya, ha, ha, tipo peleando y punto. Pero nada, bueno, estuvimos hablando de esto un poco en el grupo de WhatsApp en el que estoy, que es de Power Rangers. Y Horbo, mi amigo Horbo, me dijo, opción uno o la doble de voz, utilizan una doble de voz y su personaje destransformado no aparece. O la opción dos es que otra actriz con rasgos similares a Trui, a Trui, ah, perdón, no me sale bien el nombre. Nada, como que ponen una actriz de similares rasgos, que era también lo que nombré yo hace un ratito porque también se me ocurría lo mismo, que en el caso de destransformarla pueden poner una actriz parecida. Recordemos que Trui murió el 3 de septiembre del 2001, cerca de San Francisco, después de un accidente automovilístico. Ella tenía 27 años y, bueno, Trui era actriz, obviamente la conocemos por Power Rangers. Y Trui iba a ser dama de honor en un futuro matrimonio de una modelo, Angela Rockwood. Y ellos estaban volviendo, ellos digo porque habían tres pasajeros en el auto donde sucedió el accidente. Ellos estaban volviendo de noche, viajaban por la Interestatal 5 entre San Francisco y Los Ángeles y volvían tarde por la noche de visitar a esta dama de honor, Rockwood. Cuando la conductora, que también era una dama de honor, pierde el control, el automóvil vira violentamente al otro lado de la carretera y antes de chocar con una pared rocosa de la carretera se voltea varias veces en el aire y antes de golpear la barandilla de seguridad, se termina lanzando el auto sobre la orilla. Rockwood, en diferentes entrevistas, afirmó que ella no llevaba el cinturón de seguridad y sobrevivió porque cuando se arrojó el vehículo, antes del impacto final, ella fue arrojada por la ventana. Entonces, de esa manera ella pudo sobrevivir. Igual, obviamente, sufrió lesiones catastróficas. Y se desconoce si Trang y la conductora llevaban puesto el cinturón de seguridad, pero bueno, la conductora sobrevive al accidente y sin embargo Trang muere antes de llegar al hospital debido a las heridas internas que había sufrido por este accidente. Y podemos recordar también que en el capítulo de Power Rangers Time Force, la falla de Circuit, justo había sucedido esto más o menos para esta fecha, entonces fue dedicado este capítulo en su memoria. Obviamente es una historia triste, del desenlace fatal de esta actriz que obviamente todos le tenemos muchísimo cariño y siempre es triste cuando muere cualquier persona, pero que muera alguien tan joven también es bastante molesto, doloroso y fuerte. Así que nada, la teoría está en el hecho de... Pensemos. ¿Pueden hacer que aparezca este personaje con una actriz parecida? Mi teoría es que si el capítulo... Mi pensamiento es que si el capítulo es de tres partes, seguramente hagan volver a alguno de los personajes y los muestren destransformados. Ahora, si el capítulo es de una sola parte, dudo demasiado que hagan eso. Y también pensarlo porque por ahí uno se pone... Se empezó todo este revuelo de volver a ella, pondrá una actriz parecida a ella, lo que sea. Y después digo... Si ni siquiera está confirmado, porque claramente no creo que sea así que volví a todo el elenco original, no creo que se vayan a centrar en buscar una actriz parecida o poner algo que tenga que ver con Trini. No porque le tengan un odio a Trini ni nada por el estilo, sino por simplemente pensar... No creo que se les haya pasado por la cabeza hacer algo de eso. O sea, eso que nombré es mi teoría por si llega a volver y llegan a poner al personaje. Si les tengo que dar mi apreciación personal, yo siento que no van a poner a ningún personaje y simplemente se va a pasar por alto, porque lamentablemente para mí el metraje que vamos a ver va a ser lo más parecido que se ve en el Sentai posible. O sea, no sé realmente si vamos a ver más sorpresas o más personajes. Ojalá sea así. Ojalá nos sorprendan y veamos muchos más personajes que no teníamos ni idea de que volvían. Así que... Nada, quedará simplemente esperar el estreno de este gran episodio. Gran, digo, porque... Mucha gente le pone expectativa. Yo en otro video dije que por ahí no quería inflarlo tanto y ponerle tanta expectativa, porque... Nada, el último aniversario no estuvo tan bueno. Sé que en este caso no es un aniversario, es simplemente un team up. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Bueno amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNico.Yasciencio es mi Instagram, me pueden seguir. Déjenme mensajes directos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!